Cientos de habitantes de Chalchuapa salieron a las principales calles de este distrito, del municipio de Santa Ana Oeste, para presenciar el tradicional desfile del Correo, que marca oficialmente el inicio de las fiestas patronales en honor a Santiago y San Roque. Personas de diferentes puntos del país e incluso del extranjero, llegaron para disfrutar de este desfile, con el único objetivo de celebrar las fiestas patronales. Bueno, que apoyen todas las actividades que está dando la alcaldía municipal y así mismo pueden disfrutar de las fiestas. Pues están muy bonitas las actividades y llaman mucho la atención. Día años de no presenciar algo así. ¿Desde dónde está visitando usted? Los Ángeles. Yo soy de Chalchuapa, vengo cada mes, pero ahora sí fue coincidencia que viene en esta época. Todo, las carrozas, todo, los caballos, me fascinan los caballos. La seguridad fue uno de los aspectos más destacados por los asistentes, quienes también invitaron a la ciudadanía a visitar Chalchuapa y a participar en sus fiestas patronales. Magnífico todo, con una seguridad bien bonita porque se ve que anda bastante autoridad también hay. Invitarlos, que se acerquen a las fiestas patronales, empiezan este día y terminan hasta el 16. Hay tiempo bastante para que traigan a la familia y disfrutar. Con imágenes de Enrique Perdomo, reporteo de Sofía Recinos, para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera.